Acaba de tener una reunión muy importante con todos los titulares de todos los medios más importantes en este país. Estas son las imágenes, por ejemplo. Allí el presidente de la República, allí en la mesa, ven a los titulares de todos los medios de comunicación. Daniel Vila, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Nos puede contar qué pasó en la reunión? ¿Qué charlaron con el presidente? Bueno, primero lo que señalaba usted es que estábamos presentes en todos los medios, los medios audiovisuales, los medios escritos. La verdad es que fue una existencia perfecta. Y lo que tras todas las chaplas básicamente es buscar caminos para llevarle soluciones a las poblaciones en medio de esta crisis tremenda que sufrimos. Y fueron apareciendo poco a poco soluciones concretas, ¿no? En donde, por ejemplo, los canales de televisión los podíamos transformar en un vehículo para llevarle educación, esa educación que los chicos no pueden tener porque las aulas están cerradas, llevarse las casas. Bueno, así fueron apareciendo otras ideas que el presidente recibió de muy buen brazo, de bonota. Y por supuesto que lo que pasaremos ahora será al plano de la realización de la institución de estas medidas. ¿Y de qué se trata? Por ejemplo, el Grupo América, ¿qué cosas va a hacer para llevar adelante esto que pide el presidente? Bueno, concretamente el Grupo América se comprometió a... Mejor dicho, fue un impulsor de esta idea que yo le cuento. Ah. Todos los canales de televisión entraran a las casas en un determinado horario, todos al mismo tiempo, pero dividiéndonos por segmentos educativos para que los chicos tengan, de alguna manera, el colegio en su casa. También nació la idea de tener campañas de concientización de los cuidados que hay que tener frente a esta epidemia. Por ejemplo, los que conocemos, lavarse las manos, no saludarse con las manos sino con el codo, quedarse en las casas fundamentalmente. Hizo mucho que hacer el presidente en eso, que hay que quedarse en las casas durante 14 días como mínimo. Y, en fin, bueno, me viene en este sentido, ¿no? Muy bien. Daniel, le agradezco muchísimo habernos atendido. Muy amable.